hoy es domingo de resurrección estamos recordando ese momento tan maravilloso donde nuestro señor Jesús resucitó así que hoy es un día para recordar que la tumba quedó vacía muchas veces los cristianos hablamos mucho de la cruz y creo que es muy importante pero a veces perdemos de vista el hecho de la resurrección de que no solo la cruz sino que también la tumba quedaron vacías recuerden que son dos caras de una misma moneda nuestra salvación es gracias a que Cristo murió en una cruz y venció sobre el pecado y que también resucitó dentro de los muertos y venció sobre la muerte y tanto la cruz como la tumba quedaron vacías entonces hoy vamos a hablar un poco acerca de la importancia de esa resurrección para nosotros porque es tan importante la resurrección de Cristo para el creyente y hay un texto maravilloso que nos habla de este tema y es primera de corintios 15 donde Pablo hace todo un despliegue teológico donde Dios nos habla de una manera muy profunda acerca de la resurrección de Jesús en primer lugar yo quiero decirles en esta mañana que la resurrección es tal vez la evidencia más grande de nuestra fe la resurrección de Cristo es la evidencia más poderosa de que nuestra fe es una realidad mire la normalmente las religiones siguen un líder o tienen un profeta o un semidios si para algunos es Mahoma para otros es Gandhi para otros es Buda pero todos ellos permanecen hoy en día en su tumba pero el Dios al que nosotros adoramos aquel que predicó el mensaje de salvación Jesucristo nuestro Señor dejó la tumba vacía y eso hace una gran diferencia entre las religiones y el cristianismo así que escuche nuestra fe no está fundamentada sólo sobre una ideología o sobre la predicación de un hombre nuestra fe está basada en hechos reales en hechos sobrenaturales en hechos verídicos Cristo resucitó Cristo dejó la tumba vacía por eso en primera de Corintios 15 del 3 al 4 dice el apóstol Pablo porque primeramente les he enseñado lo mismo que a sí mismo yo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y resucitó perdón y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras primera de Corintios 15 del 3 al 4 mire todo esto había sido previamente anunciado por Dios por eso el apóstol Pablo dice que Cristo murió y resucitó al tercer día conforme a las escrituras y es que esto es un plan que está inclusive desde antes de la fundación del mundo Jesucristo es el jordero que estaba destinado a morir por los pecadores y a resucitar de la muerte aún antes de que el mundo existiera y eso es lo que dice varios versículos uno de ellos es primera de Pedro 1 20 que dice porque en él hablando de Cristo estaba preparado desde antes de la fundación del mundo pero se ha manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros así que era necesario que Cristo muriera conforme a las escrituras para que venciera sobre el poder del pecado sobre el pecado que nos tenía esclavizados sobre el pecado que nos tenía abrumados sobre el pecado que tenía nuestras vidas bajo control era necesario que él muriera en una cruz conforme a lo que estaba escrito de él pero también era necesario que él resucitara el tercer día para vencer sobre la muerte y darnos la victoria sobre la muerte y el pecado para asegurar así nuestra salvación conforme a las escrituras porque así estaba profetizado en el antiguo pacto y estaba designado por Dios inclusive desde antes de la fundación del mundo como lo leíamos la garantía más grande que tenemos de nuestra fe la resurrección la resurrección se convierte en la garantía en la evidencia de nuestra fe de que nuestra fe real de que nuestra fe no es una ficción verdad no es una mentira no es una idea bien elaborada que nuestra fe está fundamentada en el hecho de que había un plan creado y diseñado por Dios para poder redimir al hombre de sus pecados por eso el apóstol Pablo dice que si Cristo no resucitó entonces nosotros estamos perdidos y nuestra fe es totalmente vana mire lo que dice el versículo 13 porque si no hay resurrección de los muertos tampoco Cristo resucitó y versículo 14 y si Cristo no resucitó vana es nuestra predicación y vana también es nuestra fe es decir que nosotros estamos engañados que estamos creyendo una mentira que estamos creyendo una ilusión y no sólo eso sino que lo que le estamos predicando al mundo es una mentira y somos encontrados falsos testigos somos encontrados unos engañadores mire lo que dice el versículo 15 y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo de los muertos al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan tú te has preguntado alguna vez si si lo que creemos los cristianos no fuera una verdad si lo que nosotros creemos simplemente fuera una novela de ficción una película de ficción muy bien elaborada muy bien diseñada pero que no fuera una realidad eso es lo que pasa si realmente Cristo no hubiera resucitado nosotros estaríamos creyendo una ideología tal vez muy bien bosquejada una novela de ciencia ficción muy bien elaborada pero estaríamos engañados y estaríamos engañando a un mundo por lo tanto nos encontraríamos sin esperanza el mundo entero se encontraría sin esperanza estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados todavía estuviéramos condenados y sin salvación si Cristo no resucitó van en nuestra fe y nuestra predicación no hay esperanza ni para nosotros ni para el mundo estamos destinados a lo peor tal vez a la condenación eterna por eso es que el apóstol Pablo dice que si Cristo no resucitó somos los más dignos de lástima de todo el planeta tierra eso es lo que dice me impacta esa expresión si en esta vida solamente dice él esperamos en Cristo versículo 19 somos los más dignos de con miseración de todos los hombres porque nuestra vida entera espera en Cristo nuestra vida entera reposa en Cristo nuestra vida entera depende de Cristo él es nuestra esperanza por él vivimos en él nos movemos y si Cristo no resucitó y si esto es una novela entonces somos los más dignos de lástima de todo el planeta tierra pero lo cierto es que Cristo resucitó dice el apóstol Pablo y parece que Cristo se hizo dejó muy claro y quiso tener muchos testigos para que esto fuera una evidencia clara el antiguo pacto con dos testigos bastaba pero Cristo resucitó y dice el apóstol Pablo que se manifestó a más de 500 hermanos parece que el Señor quería dejar muy claro la evidencia de su reacción de su resurrección que hubiesen testigos de ello por eso mire el versículo 5 al versículo 8 de este mismo texto tan maravilloso Pablo dice y que apareció a cefas y después a los 12 después apareció a más de 500 hermanos a la vez más de 500 hermanos a la vez de los cuales algunos viven cuando Pablo escribió esto y otros ya duermen después apareció a Jacob después a todos los apóstoles y por último como a un abortivo dice él me apareció a mí el Señor quería dejar claro que él había resucitado porque él sabía que esa era la evidencia más grande de nosotros los creyentes de nuestra fe y de nuestro testimonio y de nuestra predicación en segundo lugar el apóstol Pablo nos habla que la resurrección de Cristo garantiza nuestra victoria mire lo que dice el versículo 54 y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte en victoria la resurrección de Cristo venció sobre la muerte la muerte que había sido introducida a causa del pecado y no sólo la muerte física sino también la muerte espiritual la condenación eterna ambas habían sido introducidas por culpa del pecado por causa del pecado del hombre un enemigo invisible que era prácticamente invencible pero en la cruz del calvario Jesús vence la muerte en todas sus dimensiones la muerte tanto física porque el que está en Cristo aunque esté muerto vivirá dijo él él es la resurrección y la vida y también la muerte eterna el que me cree dijo Jesús no morirá eternamente así que habrá vida vida eterna en la persona de Cristo dice el versículo 55 al 57 dice Pablo donde está o muerte tu aguijón donde o sepulcro tu victoria ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado de la ley más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo así que ya la muerte no afecta al creyente aquel que cree en Cristo la muerte no lo puede afectar la muerte eterna no porque tiene vida eterna y ni siquiera la muerte física porque lo único que la muerte podrá ser ahora con nosotros es mandarnos inmediatamente a la presencia de aquel que amamos para verle cara a cara así que la muerte termina siendo una victoria por eso el apóstol Pablo inclusive escribe para mí el morir es Cristo el vivir es Cristo y el morir es ganancia porque ahora Jesucristo ha hecho que la muerte que era una maldición se convierta en un elemento que es una victoria inclusive para el creyente que nos lleva a ver a nuestro Dios cara a cara la resurrección de Cristo garantiza nuestra glorificación el apóstol Pablo dice porque así como Cristo resucitó así nosotros también vamos a resucitar y la biblia muestra que seremos glorificados que nuestros cuerpos serán transformados a la imagen de Jesús mire lo que dice el versículo 21 porque por cuanto la muerte entró por un hombre hablando de Adán y por un hombre la resurrección de los muertos hablando de Cristo porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados la muerte entró por causa de Adán por causa del pecado de la rebelión contra Dios pero de igual manera la vida la justicia la vida de Dios entra por medio de Jesucristo cuando creemos en él su justicia su justicia Dios la coloca sobre nosotros en nuestra justicia por lo tanto la ira de Dios que pesa contra nosotros es absuelta en la cruz del calvario donde Jesucristo tomó esa ira para poner su justicia sobre nuestras vidas que maravilloso es entender que tanto la muerte como la resurrección de Cristo ambas son necesarias y cuando creemos en esa muerte y en esa resurrección ya tenemos vida eterna y aún este cuerpo mortal dice el apóstol Pablo va a ser transformado para poder estar en la presencia de Dios eso es lo que llamamos la glorificación así como Cristo resucitó nosotros también lo haremos recuerdan cuando él le dijo a Lázaro a la hermana a la hermana de Lázaro yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá en la resurrección en él está garantizada nuestra resurrección tenemos un cuerpo que ya no proviene del polvo no es un cuerpo terrenal ahora es un cuerpo celestial lo dice ayer apóstol Pablo seremos transformados glorificados un cuerpo que podrá estar en la presencia del Señor un cuerpo que no se enfermará un cuerpo que no morirá un cuerpo que estará preparado para estar en la mismísima presencia de Dios un cuerpo que durará eternamente esa es la glorificación del creyente una de nuestras más grandes victorias ganada cuando el sepulcro quedó vacío por medio de la resurrección de Cristo mire lo que dice el versículo 47 al 49 el primer hombre es de la tierra es terrenal hablando de Adán es del polvo su cuerpo era del polvo recuerdan que Dios tomó polvo y sopló aliento de vida así que este cuerpo de nosotros viene del polvo es terrenal y luego dice pero el segundo el Señor hablando de Jesucristo es del cielo cual el terrenal tales los terrenales y cual el celestial también los celestiales y así como hemos traído la imagen del terrenal traeremos también la imagen del celestial que profundo esto que maravilloso esto que dice el apóstol Pablo así como nosotros traemos este cuerpo de Adán ahora que creemos en Cristo tendremos el cuerpo que Dios le dio a Jesucristo cuando lo resucitó y le glorificó ese cuerpo lo tendremos nosotros un cuerpo glorificado tal el terrenal los terrenales y tal el celestial tendremos un cuerpo celestial así como el de Jesucristo la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra eternidad de que tendremos vida eterna de que podremos estar junto a Dios por los siglos de los siglos este cuerpo no puede resistir la presencia de Dios pero el nuevo cuerpo esa glorificación nosotros podemos estar delante del Señor y adorarlo por los siglos de los siglos yo me imagino ese momento hermano en que veremos a nuestro Dios cara a cara y le abrazaremos y le agradeceremos a Jesús por su sacrificio por su obra en la cruz piensa en un momento eso será maravilloso ahora si tú no eres creyente piensa por un momento que no podrás disfrutar de esa eternidad si no crees en el sacrificio de la cruz al contrario lo que tendrás es una condenación eterna piensa por un momento en tu eternidad Cristo dio su vida en la cruz Cristo murió en un madero pero no sólo murió en un madero resucitó al tercer día para librarte de la muerte y de la condenación eterna así que es necesario que tú reflexiones bien sobre tu propia vida sobre tu propio pecado y te arrepientas y le pidas perdón al Señor para que puedas tener vida eterna y para que puedas tener ese cuerpo nuevo esa glorificación y estar en la presencia de Dios junto con los creyentes junto con nosotros adorándolo por los siglos de los siglos eso pensar en eso es algo maravilloso nuestra mayor esperanza nuestra ciudadanía dice el Señor está en los cielos en esta tierra somos sólo peregrinos y extranjeros y por último lo que el apóstol Pablo dice ahí en esa carta tan maravillosa en ese capítulo 15 de primera los corintios es que la resurrección de Cristo nos debe impulsar a la misión que Dios nos ha entregado tú y yo tenemos una misión y esa misión es ser testigos y me seréis testigos dice la palabra del Señor en hechos en Jerusalén en Judea en Samaria hasta lo último de la tierra para eso recibiréis poder del Espíritu Santo así que la resurrección de Cristo nos debe impulsar a hacer esa tarea esa obra misionera que tenemos miren el versículo 58 dice así que hermanos míos están firmes y constantes creciendo en la obra del Señor sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano el apóstol Pablo cierra el capítulo un capítulo que habla de la resurrección un tema muy profundo lo cierra con la misión dándonos a entender que la misión es motivada también por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo la resurrección en primer lugar dice así que hermanos está firmes y constantes la resurrección nos debe animar para estar firmes y constantes en medio de un mundo de filosofía de ideologías de cualquier cantidad de cosas que se levantan en contra de la fe o como otra alternativa pero Pablo dice estén firmes en la fe estén parados porque lo que ustedes creen es algo que es verídico que fueron hechos reales Jesús resucitó y eso nos debe animar a estar constantes y a estar firmes en nuestra fe en lo que creemos a no movernos por cualquier ideología por cualquier filosofía y a tener esa confianza esa fe en el Señor en medio de cualquier situación incluyendo esta situación que estamos viviendo hoy en día la resurrección nos debe motivar y entender que Dios tiene todo el poder para controlar cualquier situación si pudo resucitar a Cristo de los muertos puede tener control sobre cualquier situación sobre nuestra vida sobre nuestra familia sobre nuestra casa entender hermanos que nuestra fe no es en vano que hay evidencia que demuestra que creemos en la verdad que no es una novela de ciencia ficción bien elaborada que es una realidad diseñada y planeada en los cielos antes de la fundación del mundo antes de la misma caída ya estaba el plan de rescate diseñado por Dios para salvarnos así que hemos creído en un plan eterno en un plan hermano diseñado y bosqueado por el mismo Dios no por ningún hombre es Dios mismo quien elaboró el plan de la salvación y así lo reveló en las escrituras y así tal cual como él lo diseñó se cumplió al pie de la letra en la historia de la humanidad la resurrección nos desafía a continuar entonces con la tarea de predicar el evangelio dice creciendo en la obra del señor dice Pablo piensen en la resurrección y sigan creciendo en la obra del señor que la resurrección los motive a servirle a ese Dios que murió por ustedes y resucitó que dejó la cruz y dejó la tumba vacía por amor a cada uno de nosotros en la resurrección la que nos debe impulsar a servir a ese Cristo resucitado y escuche esto es ese poder de la resurrección el que nos motiva el que nos impulsa cuando Jesús le dice a sus discípulos recibiréis poder y me seréis testigos esa dinamita esa dunamis de Dios es lo que arde dentro de nosotros para que compartamos el mensaje para que compartamos el evangelio con denuedo y con poder a un mundo que sufre y necesita conocer a Dios así que el poder de la resurrección está ofrando dentro de nosotros como una dinamita que nos impulsa a compartir que nos impulsa a predicar que nos impulsa a desarrollar la misión la tarea que el señor nos encomendó recuerden la iglesia vive y subsiste porque tiene una misión así que somos testigos de una verdad hermanos somos testigos de una verdad de la que depende la eternidad de las personas usted se ha puesto a pensar en eso somos testigos y sobre la iglesia dice que sobre estos vasos de barro hay ese gran tesoro que es el evangelio reposa sobre nuestros hombros una verdad que puede dar vida a la gente así que es necesario que entendamos esto para que para que tengamos la conciencia que estamos prácticamente moralmente impulsados obligados a predicar esa verdad que no nos podemos callar que tenemos que predicar a ese cristo que dio su vida en la cruz para perdonar a todo aquel que en él cree debemos predicar la palabra impulsado recuerden por ese dunamis por ese poder de dios que está en nosotros pidámosle al señor que siempre nos impulse que nos permita ser misioneros en todo tiempo en todo lugar predicar el evangelio predicar su palabra necesitamos hacerlo tener compasión por las personas y ser impulsados por el poder de dios a predicar la palabra del señor porque él dice porque vuestro trabajo en el señor dice pablo no es en vano escuche esto nuestro trabajo en el señor no es en vano la resurrección nos debe recordar que nosotros servimos a un dios vivo y que lo que hagamos para él será tenido en cuenta no es en vano aunque a veces tal vez tú sientas que has hecho cosas para el señor que o para la iglesia y que no te han agradecido escucha es dios quien va a recompensar cada acto que tú hagas para su gloria cada predicación que tú le des a tu vecino a tu familia el señor el señor está tomando nota de todo esto nuestro trabajo en el señor no es en vano este trabajo tiene una recompensa eterna no es una recompensa terrenal es una recompensa eterna por eso señor dice que sembremos para los asuntos celestiales que nuestro tesoro esté en los cielos no en la tierra porque de allá recibiremos nuestra recompensa nuestra misión recordemos esto tiene consecuencias eternas en la vida de las personas tú tienes puesto a pensar en eso que la palabra que predicamos tiene repercusiones en la eternidad si una persona cree el mensaje si una persona acepta cristo como su señor y salvador y se arrepiente de sus pecados esa persona tendrá vida eterna y esa persona te estará eternamente agradecido yo sé que aquella persona que nosotros le compartimos el evangelio cuando lleguemos al cielo y la veamos nos va a decir gracias porque estoy aquí porque tú me predicaste obvio fue dios quien me salvó pero tú fuiste un instrumento tú fuiste el mensajero para que mi alma fuera salva qué bonito eso pensar hermano no vayamos solos al cielo no vayamos solos dios nos ha puesto para que llevemos mucha gente con nosotros es su poder el que salva pero tú y yo somos los mensajeros como creerán dice pablo si no hay quien les predique verdad la resurrección nos recuerda que nuestra misión no termina sino hasta que partamos de la tierra la resurrección nos recuerda que nuestra misión no termina hasta que nuestra vida sobre esta tierra se apague de hecho si estamos vivos escúchame esto con mucha atención por favor allí de tu casa si estamos vivos es porque la misión continúa viva para nosotros es porque tenemos un propósito es porque dios desea que continuemos predicando su palabra vivimos para ser testigos de lo que sucedió en la cruz del calvario y debemos predicar hasta el último aliento de nuestra vida hasta el último suspiro hasta el último segundo debemos compartir el mensaje porque cada que compartimos el mensaje nosotros estamos dando gloria aquel jesús que murió y resucitó dentro de los muertos estamos exaltando la obra de la cruz cada que nosotros predicamos el evangelio y tenemos al espíritu santo allí que nos está impulsando nos está guiando nos está llevando y nos está usando para que este mundo doliente este mundo roto este mundo partido pueda escuchar el único mensaje que les puede salvar su alma muchos están preocupados ahora por el coronavirus porque hay una vacuna pero saben ya hay una vacuna pero no contra el coronavirus sino contra la peor pandemia que existe en la humanidad y es el pecado y esa vacuna tú y yo la tenemos tú sabes lo que lo que lograría el país o la persona que desarrolle la vacuna el reconocimiento y yo me imagino que esa persona que era que se expande esa vacuna bueno nosotros tenemos la vacuna contra la peor pandemia y en nuestra responsabilidad moral y en nuestra responsabilidad hermano poder con las personas con el mundo poder darles el mensaje de salvación que es la vacuna contra el pecado y la y la muerte eterna vivimos para ser testigos de lo que pasó en la cruz y de que la tumba y la cruz quedaron vacías que sólo en cristo hay salvación así que ser testigos de la muerte y la resurrección de cristo debe ser la principal pasión de nuestra vida predicar a jesús debe ser la principal pasión y todo en nuestra vida debería girar alrededor de esa misión de esa verdad que se convierte en una misión para nosotros todo nuestra vida lo que hacemos nuestro estudio nuestra profesión donde vivimos todo deberíamos pensarlo alrededor de la misión a veces estamos desconectados de esa misión y tomamos decisiones desconectadas de la misión pero saben cuando tú entiendes la misión tú no podrás decidir con tu vida si no es algo que esté conectado a la misión porque la misión de dios es la prioridad en tu vida debe ser la prioridad a qué país vas que profesión estudias con quien te casas todo tiene que responder a la misión y al plan de dios con cada uno de nosotros debería ser nuestra prioridad quiero concluir este mensaje con lo siguiente yo creo que este es un momento muy pertinente es un momento donde dios nos ha abierto una puerta de oro para compartir el evangelio a través de todos los medios este es un momento de oro para predicar la resurrección de cristo y es un día donde el mundo lo está recordando y en medio de esta pandemia que la semana santa se está viviendo casi que digital en medio de esta pandemia hoy domingo de resurrección es una buena oportunidad para que tú prediques a cristo ese cristo resucitado ese cristo que murió por tu familiar ese cristo que murió para salvar aquel que se había perdido así que comparte a cristo es una muy buena oportunidad para dar gracias a dios por su resurrección esa resurrección que no sólo nos dio salvación sino que nos dio una misión nos dio un propósito de vida esa resurrección que mientras este cielo y la tierra existan nos enseña que debemos respirar por el evangelio este momento de pandemia es una gran oportunidad para ser testigo yo te pregunto está siendo testigo de la muerte y la resurrección de cristo está siendo testigo mira durante esta cuarentena podemos hacerlo de muchas maneras tú puedes decir yo estoy encerrado cómo voy a dar testimonio mira lo puedes hacer con tus vecinos con tus amigos no sé escríbeles una carta llama a alguien escríbelo por whatsapp haz una videoconferencia hay tantas maneras de estar tan cerca de la gente aunque no los podamos tocar y no podamos estar cerca de ello de manera presencial pero podemos estar cerca de todos a la vez que estamos lejos utiliza todos los medios todos los recursos para predicar el evangelio para predicar la palabra de dios lleva alimento a alguien si lo necesita construye puentes construye una empatía con las personas ese vecino que tal vez nunca le hablabas y que está necesitado llévale un alimento y comienza a predicar el evangelio construye una relación por donde el evangelio pueda fluir utiliza las redes sociales utiliza los medios de comunicación utiliza todo lo que puedas para que el evangelio corra y para que cristo sea glorificado que en este domingo de resurrección hermanos podamos predicar al cristo que murió y que resucitó por nosotros y que podamos tener la esperanza de que nuestra fe está basada está fundamentada en la verdad en aquel que con su resurrección demostró que sus palabras son verdad ese es el poder de la resurrección que dios le bendiga nos vemos pronto y y Gracias por ver el video.